MIGUEL LITIN Iniciando la década de los 90, se estrenó el largometraje que narraría la vida y lucha del hombre que marcó la historia de Nicaragua, Augusto Nicolás Calderón Sandino. El actor que interpretó al niquinomeño fue Joaquín de Almeida, un portugués que ha participado en más de 60 películas y en 7 idiomas distintos. Además, ha compartido filmaciones con actores de la talla de Harrison Ford, Antonio Banderas, Anthony Hopkins, entre otros. Hoy, 25 años después del estreno, nos cuenta cómo logró captar la esencia del personaje. Entonces, y ahí empezó la cosa, yo no sabía quién era Augusto César Sandino, tengo que decir, desde hace tanto tiempo. Me pedí que me mandaran, porque en ese tiempo no había, mira, yo no tenía, no había internet, no había todo lo que tenemos hoy. Entonces, me ha mandado MIGUEL LITIN, me mandó todo un libreto sobre la vida de Augusto César Sandino, de su lucha. O sea, y está muy centrada en la película, no solo en su vida, pero en la vida también del periodista americano, Kevin Knight, que Cristóbal Fresen lo hizo muy bien. A ver, y después cuando sube quién eran los actores de esa película, para mí, primero, como protagonista. Segundo, tener la posibilidad de hacer la figura de Augusto César Sandino, que yo entendí que es el héroe supremo de Nicaragua. Sandino sigue siendo un ícono en la lucha de nuestro pueblo. Interpretar su manera de ser fue un reto para el actor, quien lo describe de manera particular. El personaje era un personaje muy rico, un hombre que tenía una... era muy sobrio en su forma de pensar. Sabía exactamente lo que quería. Y no compactaba por menos de lo que pensaba que era lo que los nicaragüenses merecían. El general de hombres y mujeres libres, un hombre que como pocos, simboliza el anhelo de libertad e independencia de América Latina. Nos dejó una herencia para todas las generaciones, el amor por nuestra patria. Yo creo que lo que se aprende es que cuando se cree en algo, en la justicia de algo, hay que continuar en la victoria. Él lo ganó, lo logró ganar. Este actor portugués, quien pasó el tiempo de rodaje visitando varias partes de nuestro país, recuerda a Nicaragua con mucho cariño. Viajamos bastante por Nicaragua, filmamos en el lago Nicaragua. Fue una experiencia fantástica. Conocí a mucha gente, mucha gente del gobierno también de entonces. Conocí a muchos nicaragüenses. Y de verdad que... Tengo memorias increíbles de Nicaragua. Me gustaría dar un saludo a todos los nicaragüenses. Ok. Que después de 30 años, de 29 años que hicimos esta película, que es una película que continúa actual. Los que no la han visto, que la vayan a ver, porque continúa a ser una película actualísima. Bueno, hoy en día lo habríamos hecho con efectos especiales. Era mejor, mejor, pero así no tenía tantos efectos especiales que la habían. Porque yo creo que es una película que merece. Y sobre todo creo que hemos hecho un trabajo honesto sobre la vida de Augusto César Sandino. ¡Suscríbete al canal!